Un joven identificado como José Luis Tejada Gil resultó herido de malo en un hecho ocurrido la tarde del pasado lunes. La sección La Guasma de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias, vocera de la Policía del Comando Regional Noreste, ofreció los detalles. Recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado aquí en San Francisco de Macorís, hablamos del reconocido delincuente José Luis Tejada Gil, alia el menor de 24 años de edad que reside en el sector Los Chiripo aquí en San Francisco, a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en ambas piernas. También presenta herida en brazo derecho según diagnóstico médico. Herida se está que según declaraciones del herido se la ocasionó el también reconocido delincuente Yuyo Paula y un tal Ángelo, momento en que el herido transitaba a Borgo de una motocicleta marca Yamaha modelo 105 de color azul, ya que el herido trabaja en un punto de droga propiedad del agresor, por lo que Tejada Gil, alia el menor, supuestamente le hizo un tumbe de droga a Yuyo Paula, quien este tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, por lo que se activa la localización de Yuyo Paula y el tal Ángelo para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.